Durante tres años, un hombre sin hogar estuvo parado en una esquina de Webster, Texas. Se quedaría allí bajo el sol abrasador o bajo la lluvia torrencial. Alguien necesita hacer algo con ese tipo, la gente solía murmurar. Nadie se tomó el tiempo para saber por qué el joven permanecía en la esquina día tras día hasta que una mujer llamada Hinger Sprouse entró en su vida. Un día, Hinger se detuvo justo al lado del hombre sin hogar, bajó la ventanilla y entabló una conversación. Ella se enteró de la desgarradora razón por la que Víctor permaneció en esa esquina durante años y la golpeó hasta el fondo. Víctor Hubbard tiene 32 años, lucha con una enfermedad mental, no tiene hogar y su madre lo dejó. La esquina fue el último lugar donde Víctor vio a su madre. Esperó allí durante tres años para que ella volviera con él. Hinger sintió una conexión instantánea con Víctor. Y con las estaciones cambiando de otoño a invierno, ella se preocupó por su salud en el frío. Entonces, comenzó a visitar a Víctor en su hora de almuerzo. La pareja se hizo amiga y Víctor acordó pasar por su casa cuando quisiera salir del clima helado. Pero Hinger no se detuvo allí. Durante los siguientes tres meses, ayuda a Víctor a buscar tratamiento de salud mental. Lo sacó de las calles y lo contrató para trabajar en la cocina de su restaurante. Hinger también continúa documentando la historia de Víctor en una nueva página de Facebook llamada This Víctor. La página se volvió viral y no pasó mucho tiempo antes de que miles de personas siguieran la historia y enviaran apoyo. La comunidad de Víctor se unió a la amabilidad en masa. La gente donó ropa y suministros y lo preparó con citas médicas y exámenes de la vista. Víctor ha aumentado el peso que tanto necesita y finalmente puede ver claramente. Después de que la historia se volvió viral en todo el mundo, Hinger se conectó con el tío de Víctor. Finalmente, pudo reunirse con su madre. También creó una página para ayudar a recaudar fondos. En cuestión de meses, Víctor recibió casi 17 mil dólares en donaciones. A veces, solo se necesita una persona para comenzar una increíble cadena de amabilidad. Si estás de acuerdo, compartí esta increíble historia con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!